Para nadie es un secreto que uno de los principales problemas en el aguacate es lo que podemos observar aquí. La polilla del aguacate o gorgojo como lo llaman también muchos. Estos son los que causan principales problemas en el aguacate. Daños estéticos y la fruta, la parte donde se come, se daña. Yo tengo la solución para que estos aguacates no te salgan así con esa polilla. Papá, pero ese aguacate está negrito. No, es que esto cuando está negrito es cuando está maduro. Y a este ya le hicimos ese proceso para que no salga apolillado y ya te voy a enseñar cómo es. Te voy a mostrar primero cómo sale. Este aguacate, tú lo puedes ver, está muy lindo. Vamos a botar allá, está, ¿ves? Muy rico, suavecito. Así está. Bueno, por aquí se le ve una parte porque se ha sobremadurado. Pero están maduritos, están sanitos. Mira, ¿ves? Qué rico. Y sale sanito, se ve, ¿ves? Cero polillas. Sí, cero polillas, están. Pero ya te vamos a enseñar el secreto para que aplique esta fórmula en tu finca. Vamos. De seguro van a pensar que estamos medio locos. ¿Por qué tenemos esta botella aquí en el árbol de aguacate? Bueno, aquí adentro tenemos lo que es melaza mezclado con jugo de piña, jugo de piña que se esté pudriendo. Entonces, aquí tenemos unos agujeritos. Y esta parte que está aquí amarilla es para que los insectos se atraigan por el color. Aparte del olor, entonces los insectos llegan aquí, se meten y ya no pueden salir. Y así vamos nosotros acortando el ciclo de vida de estos insectos que afectan a nuestros cultivos. Lo otro que realizamos, papá, es lo siguiente. Estas pepitas que están en el suelo, dentro de aquí hay algunos insectos. Entonces lo que hacemos, simple, lo dejamos puesto aquí en un recipiente con agua. Entonces todos los insectos que estén ahí ya se van a ahogar. Estas son las formas que utilizamos para que lo que corresponde al aguacate y a algunos frutos que tenemos aquí en nuestra finquita no sean apolillados o penetrados por lo que es la mosca de las frutas o por cualquier gorgojo. Basta de un día para otro. Estos animalitos se ahogan. Los que están metidos aquí en esta pepita se ahogan y amanecen unos arriba ya. Sí, amanecen ahí ahogados. Pero con este secreto podemos obtener pues una fruta sana, no solamente en el aguacate, sino en la naranja. Esta naranja que está también así, tú también puedes hacer lo mismo la ahoga. Y vas a obtener pues siempre naranja muy buena. También lo puedes hacer con el mamé. Mira. Y recuerda amigos, bueno esta ya tiene mucho tiempo que hemos utilizado esta trampa. Pero lo principal es para aquellos insectos que se guían solo por la vista. Llegan ellos con estos colores amarillos. Ya está un poco gastado, pero de igual forma la hacemos aquí en nuestra finquita. El olor también fue un rol muy importante que es la cáscara de piña con la melaza. Para que los insectos entren por estos agujeros. También se puede utilizar atrayentes como lo son las feromonas. Donde tienen el olor de la hembra y el macho viene y llega aquí y queda adentro. Pero nosotros no hemos utilizado lo que son estas feromonas en nuestra finquita. Vamos papá. No olvides amigo, que si tú tienes pues una pequeña finca, haz este trabajo que es fácil. Y así obtendrás aguacate, naranja, mamey, muy sano. Que en el comercio son muy aceptados. Porque siempre cuando salen pues con esos gusanitos, ya la gente no le gusta. Entonces pues haz este trabajito que es suave. Y vas a obtener un resultado muy positivo. ¡Gracias!